¡Suscríbete! Que se fue para siempre Si se le hizo cierto Que vos lo querías Y que en tus pupilas Iba él solo a verte Porque si fue encina Cuando hasta su posa De tus risas locas Los ecos le lleguen sentirá que el hielo de tu olvido infame más frío es que el hielo de la pespa fuerte y sepa por boca de alguna luz mala que ya andas buscando que alguien te consuere a tenerlo escrito como él lo ha tenido haciendo lo que hace tu y talas mujeres al verte entre el hoyo maniago y sin daga sin poder llamarte y anhelando al febre la luz de uno toco, cuatro toco cielos y el calor de un cero pasó el hada frente sentirá la rabia desatada y loca del vaguaradizo sujeto al palenque cuando las cacharpas se aprietan el lomo y ni la madea ni el bozal se ruere ay, dale a la bota lloras porque el gaucho se fue pa' los mangos de dónde no se vuelve y has quedado solita como beja guacha que no tiene un perro que por ella vene no tengo a tu pena ni un poquito de lástima siento la del gaucho que se fue paciente porque se lo tiene que fallarse solo cuando se ha querido como el gaucho quiere que se fue paciente que se fue paciente Gracias.